Siempre, pero siempre me pasa lo mismo Con morenas como tu, mentirosa Aquí nace, aquí comienza La nueva promesa de la morenada Tu lupa, sí señor Ahora llorarás al recordarme Porque solo yo supe como amarte ¡Eh! 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 Hallarás amores en la vida Pero como el mío nunca más Hallarás amores en la vida Pero como el mío nunca más Porque solo yo te supe amar Desde el alba hasta lo que es la estrella Porque solo yo te supe amar Y ahora sufres y lloras al recordar Era la forma más bonita pero mentirosita Ahora se ha quedado muy solita la pobrecita Era la forma más bonita pero mentirosita Ahora llora porque nunca quiso la pobrecita ¡Vamos! ¡Ay, mi morena linda! ¡Te quedaste solita por una... ¡Muchos sabores encontrarás, pero como el mío! Y no te olvides de este nombre que a partir de hoy escucharás tu duda. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! Porque solo yo te supe amar, desde el alba hasta lo que iba a estrellar. Porque solo yo te supe amar, y ahora sufres y lloras al recordar. Era la flor más bonita, pero mentirosita, ahora se ha quedado muy solita la pobrecita. Era la flor más bonita, pero mentirosita, ahora llora porque nunca quiso la pobrecita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no lloro más! ¡Que no creo en eso! ¡Salgarte coconero! Continuará